Buenas, soy Mariano Omar Gómez, alumna del grado de Bioquímica y Ciencias Biomédicas de la Universidad de Valencia y vengo a presentaros el desarrollo de mi proyecto Natura, en el cual se han explicado las técnicas básicas del análisis criminal. Este proyecto, al igual que el conjunto de proyectos Natura, busca impulsar el conocimiento científico en la etapa educativa preuniversitaria, en concreto en los alumnos de tercero y sexto de primaria del Colegio Julio Verne de Torrente. Consta de cuatro fases. Debido a la realización online de todas las actividades, solo se llevaron a cabo tres. La primera, diseño del proyecto, incluye la búsqueda bibliográfica de los contenidos que se explicarán y las otras dos frases se detallarán a continuación. La fase 2 se refiere a la realización de las actividades propuestas con el alumnado de tercero de la ESO del Colegio Julio Verne. Primero se explicaron los conceptos básicos teóricos del análisis de una escena del crimen, mediante presentaciones interactivas que se realizaron con la plataforma de Geniali. Y aquí se muestra la actividad planteada para explicar estos conocimientos, que es la escena de un crimen en la cual fue ficticia y los alumnos tenían que resolver mediante fichas tipo cluedo esta plantilla que se muestra rellenando cada la escena del crimen los que pensaban que era el culpable. Se realizó justo después de las vacaciones de fallas, por lo que la historia se desarrolla en este periodo temporal y en lugar del crimen el propio colegio, de manera que se acerca a su entorno, su entorno educativo, el caso criminal que ellos tendrán que resolver. La tercera fase se centra en los alumnos de primaria. Aquí fueron los alumnos de secundaria a los cuales se les impartieron los conocimientos los encargados de diseñar actividades tipo escape room, que se llevaron a cabo en las instalaciones del mismo colegio Julio Verne. Se pueden ver algunas de las imágenes de cómo fue el desarrollo de estas actividades con educación primaria, las cuales se realizaron un día. Este es mi proyecto Natura, muchas gracias por vuestra atención y espero que os haya gustado. Gracias por ver el video.